Joan C. Diel Rodríguez es uno de los 23.000 jóvenes beneficiados de las becas de técnicas y tecnologías en Medellín. Con su estudio en animación digital y desarrollo de videojuegos, dice que esta oportunidad le cambió la vida y que es una herramienta para transformar la sociedad. Muchas veces vienes de un sitio donde te dicen que los sueños no son posibles, no se hacen realidad. Y no es así, realmente sí se cumplen, se pueden hacer realidad. Jamás permitas que le digan que no a tus sueños. Puedes generar infinidad de desarrollo siempre y cuando no te rindas, no pierdas esa pasión por llegar más allá de esos sueños. A sus 23 años, Joan no solo sueña con crecer en el mundo de la animación, sino también con ser una fuente generadora de empleo en la ciudad. Bueno, terminando mis estudios, confieso, fue algo muy complicado con respecto al tema laboral porque no me dan trabajo en ninguna parte por una condición de salud que presento. Sin embargo, la idea mía es generar empleo para otras personas. Estas becas llegaron principalmente a los lugares de Medellín en donde había menos cobertura académica, como lo son las comunas Popular, Manrique, Santa Cruz y otras del nororiente y noroccidente de la ciudad. Esto no es solo la beca ya, es entender cada joven que realidad vive. Hay situaciones muy difíciles en la ciudad, hay temas de violencia intrafamiliar, hay temas de problemas económicos en los hogares. Con esta cifra de 23.000 becas entregadas en el cuatrenio, Medellín superará en un 255% la meta de 9.000 trazada en 2016.